Pues así es, ya está la lista de los siete jóvenes que serán liberados y serán los próximos gestores de paz. Se trata de dos mujeres y cinco hombres que se encuentran en diferentes ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Copayán y Cali. Los nombres son Alex Andrés Bolaños, Adriana Esperanza Bermeo, Santiago Marqués, Laura Camila Ramírez, Juan Sebastián Galeano, Álvaro Andrés Duque y Bremen Inestrosa. Algunos de estos se encuentran en centros carcelarios y otros en detención domiciliaria, pero conozcamos un poco más cuál es el perfil de los próximos gestores de paz. Santiago Marqués es un estudiante universitario del área de pedagogía en Bogotá. Es un joven que se dedica a la pedagogía, a enseñarle a los demás e incluso en la cárcel donó sus libros. Carlos Arles Bolaños es un líder indígena, está en detención domiciliaria, nació en La Vega, Cauca, está en detención domiciliaria. ¿Qué significa que está en detención domiciliaria? Que ya un juez valoró que no es un peligro para la sociedad. Adriana Esperanza Bermeo es una líder de causas animalistas, una mujer también muy joven. Es una joven bogotana dedicada a ese tipo de actividades. Laura Camila Ramírez, que está también en detención domiciliaria, trabaja incluso en la protesta social, no tiene que ver nada con las líneas ni nada parecido. Era una joven que lo que hacía era prestar servicio y apoyo médico a las personas que estaban sufriendo. Juan Sebastián es un galeano, es un artista, también está en detención domiciliaria, muy, muy joven, nació en 1999. Álvaro Andrés Duque y Bremen Inestrosa son dos jóvenes, uno de ellos es padre de una niña de ocho años, pero ambos son supremamente jóvenes. Uno es un tallerista, ambos artistas, uno es campesino, el otro es… ambos son líderes estudiantiles, campesinos, y ambos pertenecen a organizaciones sociales que pretenden la construcción de vivienda de la gente más humilde en el departamento del Cauca. Pues se han examinado alrededor de 283 casos de jóvenes que se encuentran detenidos por la protesta social. Este es un primer, digamos, estudio, una primera fase, pero pues no tenemos, digamos, fechas exactas ni números exactos. Pues así es, y es que para el Gobierno Nacional estos siete jóvenes han sido reconocidos por su liderazgo social y su trabajo comunitario. Se espera que antes del 24 de diciembre estos jóvenes sean gestores de paz y queden liberados. Nosotros seguiremos muy atentos ante el desarrollo de esta información. Desde la ciudad de Bogotá, Daniel Augusto, Noticias Telemedellín. Gracias. Gracias.